El paro cardíaco y que Diego no resistió. Dani, sí, lo confirman que murió Diego. Nada, la noticia es esta, que murió Diego. Que un paro cardiorrespiratorio. Tremendo, de verdad, tremendo. Yo, francamente, no sé, es como que cuando uno no quiere creer y como hemos vivido ya estas situaciones otras veces, no sé, recuerdo en Rusia y que decían, Diego murió, Diego murió, y me tocó escuchar su voz directamente, que no había muerto. Este, uno tiene como la, pero sí, todas las informaciones que llegan y por algo también la gente que está más cerca de él en este momento, que ha estado más cerca de él, no responde, ¿no? Este, en este momento, pero... Diego nos acostumbró a muchos milagros. Sí, ese, ese... Entonces es lo que no, es lo que nos... Sí, estoy como esperando que... No, 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 no. Hasta ahora son los medios y demás. Sí, 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 sí. Nosotros, a ver, a mí hay... Hay situaciones que te superan, o sea, esta es una situación que te supera. No se puede ser profesional, o por lo menos, cuando el impacto es tan fuerte y cuando te golpea tan de lleno a los sentimientos, o sea... No lo quiero ni mirar a Oscar, porque, porque es su amigo y es... No lo quiero ni mirar, no, 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 no. Es un momento de mierda, eh, la verdad. Es un momento durísimo. Es un momento... Una cosa es decir, guarda, che, no lo veo bien, pero... Pero nada, sí, sí, es inmortal, no. O se descompensó, ¿cómo puede pasar? Sí, sí, como pasó otra vez. Nunca, nunca, siempre sale. Por eso, cuando estábamos haciendo el cruce con Mariano, la información era... Eh... Más pesada que una descompensación. Eh... Y... Y la noticia, la confirmación es que murió Diego. Un paro, un paro, un paro respiratorio, lo quisieron reanimar, y no hubo caso. Eh...